La Copa Coca-Cola En esta edición de la decimosexta Copa Coca-Cola tenemos una meta muy clara que es activar a nivel nacional más de un millón de jóvenes participantes. Aquí en Nayarit estamos considerando en el orden de 3 mil jóvenes nayaritas activados en la Copa Coca-Cola y con esto sumaría más de 50 mil jóvenes nayaritas que han participado en las 15 ediciones anteriores de la Copa Coca-Cola. Es el compromiso del grupo embotellador Nayar para elevar las cifras de la práctica de la actividad física entre toda la población. Combatir el sedentarismo y por ende que patrocinamos y promovemos eventos como estos para lograr ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu fomentamos el deporte, la sana alimentación y lo más importante una actitud positiva y propositiva por supuesto.